Bueno, señores y señores, después de... ¿Cuántas horas tengo aquí? Y 300 CD Estoy contento, gracias Gracias por estar aquí nuevamente Que Dios me los bendiga Tengo aquí a la persona a quien le dediqué esta producción A mi gran amiga Zoraida Díaz Sanchilla Delante de todo el mundo quiero decirte que te amo Que gracias por estar aquí Gracias por ser una amiga Más que un amigo, un hermano Para ti esta producción con todo mi amor De arriba a abajo No se lo quería decir personalmente Pero mire, se puso a comprar un CD Y en la fila le puso a leer Y se enteró Pero bueno Pero me hizo patitas de cerdo Así que me las voy a poner Que Dios me los bendiga Que Dios me los cuide mucho Gracias por quererme Les quiero mucho Desde lo que habéis visto, mi amor Que Dios los bendiga mucho, gracias ¡Toma un tesoro de vosotros! ¡Mario y Manuel! ¡Mario y Manuel! ¡Y tú me los cuide mucho! ¡Mario y Manuel! ¡Mario y Manuel! ¡Mario y Manuel! ¡Ay! 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 ¡Ay!